¿Qué tal amigos de Enfoque Deportivo que nos siguen a través de CanarioNetGol.com? Estamos bajo una temperatura de 120 grados aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona donde se va a llevar a cabo el partido entre México y la selección del Uruguay el primer partido de este grupo donde están estas dos selecciones Un gran calor, la gente está disfrutando previo a este partido el color el cual estamos presentando aquí a través de CanarioNetGol.com Vamos a ver qué es lo que dicen los aficionados antes del partido donde mexicanos y uruguayos se enfrentan Bien, iniciamos con nuestro color ya los aficionados mexicanos acá en las afueras del estadio de Phoenix previo al partido con Uruguay, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, apoyando a la selección mexicana hoy vamos a ganar 2-0, 2 de Chícharo ¿De dónde vienen? De Guadalajara, Jalisco ¿De allá vienen o viven acá? Venimos desde Guadalajara, Jalisco Para ver esta Copa Centenal Así es, yo creo que va a ser un partido interesante y bueno, aquí venimos con la familia Bien, estamos aquí con la banda donde pues están, pues en estos momentos vamos a ver qué es lo que nos dicen cómo están divirtiendo esta tarde aquí a esta gente Aquí nada más tratando de poner el ambiente aquí en el partido de México para que se diviertan a toda la raza Bueno, ahí estamos, ¿cuál es tu nombre? Hugo ¿Y cómo se llama esta banda? Banda La Alterada, aquí en Phoenix, Arizona Muy bien, le están poniendo el sabor, el ritmo antes del partido, ¿verdad? Lo mejor, lo mejor de música Viva México viejo a toda la gente, a toda la gente de Sonora y Sinaloa Saludos de parte de sus amigos de Banda La Alterada Bueno, este es el Tololocho, ¿cómo se llama este? Esto aquí en Estados Unidos se conoce como La Tuba ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sur codo 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 c Gana México 2-0 Gana México 2-0 2-0 3-1 2-0 México Vamos por 2-1 10-1 3-1 3-1 2-0 Bien amigos de Enfoque Deportivo que nos siguen a través de CanarioNetwork.com Al ritmo de esta banda de aquí de Phoenix Arizona Pues les hemos presentado el color Cómo se vive un partido previo a lo que va a ser un México con la selección del Uruguay En el primer partido de su grupo de esta Copa América Ojalá le vaya bien a México Por el gran ambiente que ponen antes de un partido Son los que ponen la fiesta, el sabor Y como ellos dicen le ponen la salsa y el chile Así que estaremos como siempre siguiendo toda esta Copa América 2016 en las cámaras Michael Ramírez y quienes habla Roberto del Canario Hasta la próxima Así que ya lo saben, sigan viendo Enfoque Deportivo